image.png martín de michelis espera con ansias tener a halario en el plantel de river plate por su parte el futbolista ya había alimentado la versión de su retorno al millonario cuando volvió a argentina en junio de 2023 para operarse de una lesión en su rodilla y entrevistado en la red declaró en lo personal no estoy muy cómodo en alemania pasé a visitar a mis compañeros y me jodieron para que vuelva pasé dos años hermosos acá y me gustaría volver suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia